No sé si desafortunadamente, pero en el día de hoy tenemos una cultura donde el bueno es el pobre y el rico es el mal. Hoy hablaremos de mi versión femenina. Literalmente una copia idéntica a mí. Fuera, alta, sabrosa, pero con dos caballos y un papá millonario, Nirvana Hank. Recientemente se hizo viral por andar compartiendo que tiene una jirafa en su casa. Justo al mismo tiempo que la gente estaba peleando porque Pedrito la jirafa llegara a African Safari para que tuviera una vida digna. Pero en cuanto me puse a buscar un poco más acerca de esta persona, di con este tuit. Qué envidia del hombre que se quede con Nirvana Hank. Mujer de hogar, blanca, delgada, millonaria, sin tatuajes y fértil en este mundo lleno de gente que no es color corporativo. Pobres y gordas. Dejando a un lado que mencionó que Nirvana es una cosa con la que el hombre se queda. Como cuando yo me quedo con todo ese dinero que me dan gracias a las visitas que me generan en AdSense. Me llamó mucho la atención como esta fascinación por mujeres blancas y no como el resto de la población de México. Y dirán, pues es bait, ¿no? Es un chistosito de Twitter más que se disfrazó de un seguidor del Tematch para andar diciendo que lo más atractivo de una mujer es que no tiene un solo tatuaje, es blanca, viene de familia millonaria y que es súper fértil. Ah, y que no es morena. Pero no, porque te metes al perfil de este susodicho y dice que solía ser asesor de la Fórmula 1, que solía serlo pruebas fuentes, guapo en inglés, que no consume gluten, capitalista, pero hey, no pasa nada porque es pet friendly. Esta fascinación por la clase alta no es ninguna sorpresa. Todos sabemos que nuestro país, por lo menos México, es altamente aspiracionista. Dejando a un lado tantito lo que vamos a cubrir ahorita de por qué Nirvana Hank fue enfunada por andar compartiendo los bienes gigantescos que posee su familia. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Como saben, soy fanático de poner a girar esa piedra que tenemos en la cabeza y que siga girando correctamente durante muchos años más. Afortunadamente, Mami Ciencia nos dice que una manera efectiva de retrasar el declive neurocognitivo es aprendiendo un segundo idioma. Y qué mejor manera de hacerlo que con Babel, una aplicación para aprender nuevos idiomas desde la comodidad de tu celular, tablet o computadora. Babel te abre las puertas de aprender 14 diferentes lenguajes. Y déjenme decirles que dizque solo iba a estar aprendiendo 10 minutos diarios, pero ya llevo 3 días seguidos aprendiendo alemán. Su metodología es diferente a la de las otras aplicaciones. Está diseñada por más de 200 expertos en idiomas y se adapta a ti, ya que los cursos se moldean a tu idioma nativo. Y te da estos datos como que Guten Tag significa buenas tardes, pero que literalmente las palabras significan buen día. Guten Bueno Tag Día. Enseñándote de manera efectiva. Du bist Britta. Du bist Britta. Du bist Britta. Perfecto. Super! Pero no se dejen engañar que me la esté pasando tan bien con los juegos de Babel, para practicar vocabulario y armado de frases. Es una aplicación seria, un curso completo de idiomas en la palma de tu mano. ¿Qué están esperando para utilizar Babel? Link en la descripción. Y con ese link podrán obtener un 55% de descuento en su suscripción. Y ya de paso, comenten qué idioma fue el que eligieron para cuidar esa piedrita que tenemos en la cabeza. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Se me hizo muy curioso cómo ella ahora es este faro de luz. Esta nueva esperanza para cualquier persona que es, o alguna vez fue, alcanica. Antes de que Nirvana Hank se hiciera famosa, o fuese funada en Twitter por tener una jirafa en un lugar de 40 metros cuadrados, ya estaba siendo rolada en diferentes podcasts, altamente white-seekans, por no decir destafadores, como lo es el de Marco Antonio Regil, querido exconductor de programas de Televisa, que al ver cómo su carrera se fue por un hoyo, recurrió al gran recurso, que es lucrar a base de la ignorancia de tus pobres seguidores. Digo que es un estafador porque ha invitado a Diego Dreyfus, el coach de vida que arruinó la vida de Chicharito, recientemente a Nirdosh Cora, el doctor, que dice que el cáncer y el 80% de otras enfermedades no son reales, y a la señorita Paula Herrera, una persona que su mantra de vida es el echaleganismo y que alguna vez me borró un video hace años por decir que su teoría de cómo lo que pienses en la mente afecta a los cristales del agua era total mentira. ¡Ah! Y porque constantemente a lo largo del podcast con Nirvana paraba la programación para anunciar dos veces que tenía una masterclass gratuita en donde te enseñará a reprogramar la mente. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido. La clase se llama ¿Cumente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? Para que después consuma sus otros decenas de cursos caca sacados de otros vendehumos de Estados Unidos, pero que a ti te los va a dar por el bajo precio de 5 mil pesos o 300 dólares. Luego vayan a ver los videos que ya ha hecho de él y cómo también promueve estafadores y él también es un estafador, confirmando el ciclo de los vendehumos que consumir sus productos sólo va a provocar que generen a un nuevo vendehumos. Pero sobre todo en el podcast Más Allá del Rosa de Jessica Fernández García, donde invitó a Nirvana Hank al poco tiempo después de que ella publicó su propio video de Soy Nirvana Hank y soy al... para que nos explique sin darse cuenta que en un cercano futuro iba a ser funada porque vivimos en una sociedad donde la gente ve al pobre como el bueno y al rico como el malo. No sé si desafortunadamente, pero en el día de hoy tenemos una cultura donde el bueno es el pobre y el rico es el malo. Así. Y tú tienes dinero, no. Entonces que me vengas a llorar que te sentiste mal no es válido. No es suficiente para mí. Hagamos como que Nirvana Hank pertenece a la cienciología y te habla únicamente para que te unas a su secta donde te amenazan con desvivirte si te llegaras a salir porque te están dando el conocimiento eterno de que venimos de almas mucho más antiguas, alienígenas, y juguemos a que tiene un poquito de razón. Definitivamente puede que Televisa y la cultura mediática en nuestro país, al igual que otro contexto racial que no voy a pretender que sé porque me dedico a dar mi sesgada opinión en internet y que la gente lo vea y eso me genere dinero. Y sí, hay gente que ve que la gente con dinero es muy mala comparada a la gente pobre que es humilde y honrada. Un contraste nuevo con papá de Estados Unidos que allá al contrario, la gente pobre es pobre porque quiere y los ricos son ricos porque se lo ganaron a través de su esfuerzo y total mérito. El problema es que hay muchísimas personas que se afrontan a los mismos problemas o más, parecidos a los que sufrió Nirvana Hank y que estamos a punto de abordar, pero sin dinero. Soy Nirvana Hank, claro que no le voy a los cholos. Similar a cómo el Mr. Doctor recientemente igual fue altamente criticado por andar presumiendo que sus zapatos cuestan más de 30 mil pesos y que igual sus vacaciones en la Riviera Maya en un todo incluido también costaron 15 mil pesos la noche, su Nirvana cometió el bonito error de andar presumiendo el chingamadral dinero que tiene su familia sin tomar en cuenta que el 99% de la población mexicana jamás en su vida logrará tener ni estar cerca. Es técnicamente inalcanzable. Entiendo que viene desde la ignorancia y cierta ingenuidad. El querer subirte a un tren de internet donde en teoría no haces tal cosa pero enseñas que sí, la cosa está en que rápidamente la gente se puso a buscar por qué es que la familia de Nirvana Hank tiene tanto dinero. Pero como aprecio mucho el vivir, mejor les voy a compartir un dato bastante perturbador. Como que la fortuna de Carlos Slim, Germán Larrea y otros 12 ultra ricos de México se duplicó desde el inicio de la pandemia. Similar a como Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo durante uno de los periodos más oscuros de la humanidad y de terrible recesión económica y donde casi todo el mundo perdió o un familiar o perdió su negocio y descendió rápidamente en la escalera socioeconómica. Jeff Bezos hizo multimillonario y estos 16 hombres igual duplicaron, si no es que hasta más, su riqueza de la pandemia hasta el día de hoy. Oxfam publica un informe en el que señala cómo las fortunas de los más ricos están construidas sobre las privatizaciones de la era del PRI, principalmente gracias a los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo y la nula existencia de leyes de redistribución de la riqueza. Qué curioso, ¿no? Que tantos hombres pelones por la vida resultan ser bastante malvadillos los villanos de la era moderna. Como Carlos Salinas de Gortari que empezó a privatizar todas las empresas nacionales para salvar el país. Como lo fue Teléfonos de México que luego fue Telmex, TV Azteca que se fue a Ricardo Salinas Pliego y muchas más empresas. Entre ellos, presuntamente, se encontraba un familiar o familiares de Nirvana Hank. En esta lista de los 14 hombres más ricos de México podemos ver que Carlos Hank Ron es el octavo hombre más rico de México. Hermano de Jorge Hank Ron, papá de Nirvana Hank. Por eso es que Nirvana presumió que su familia es dueña de los Xolos de Tijuana, un equipo de fútbol, del Casino Caliente o que tiene una estatua pasadísima de ver de Dwayne la Roca Johnson en su casa. ¿Y por qué no? Pues ya teniendo tantas cosas, pues también una jirafa en tu casa y una isla de changuitos. Senirvana Hank, claro que no tenemos una isla de changuitos. Fuera de los instintos primales negativos que luego, luego llegaron hacia ella como la envidia y el resentimiento, aquí hay algo más duro y perturbador que este TikTok evidencia un poquito claro la tremenda desigualdad que hay en México. ¿Qué nivel de desigualdad? Bueno, el mismo artículo que enseñó que los 14 hombres más ricos de México duplicaron su ganancia de la pandemia para acá, señala que en México hay 233.980 ricos, personas con fortunas arriba de un millón de dólares y que concentran 60 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada. Esto significa que estas 294.000 personas acaparan el 60%, o sea, más de la mitad de toda la riqueza privada en México. Y viendo que actualmente somos aproximadamente 126.7 millones de mexicanos, significa que el 60% del dinero privado en todo México lo tiene el .23% de la población. Terrible, sí. Pero, hey, ¿por qué cambiar el sistema cuando puedes unirte a él y ahora tú convertirte en ese opresor, en ese jefe pasadito de lanza para que tú también estés dentro de ese exclusivo club del .23% del país? Ese será tema para otro video después de que deje de decir cosas sin saber realmente de lo que estoy hablando. Lo que sí sé, y recuerdo perfectamente, es al Grave Mind, a este ente villano, mentalidad colmena colectiva de los Flood en Halo 3. Decir, Los pecados del padre pasan a su hijo. Lo cual es una culerada y creo que tendremos que tener mucho cuidado con esta idea. No porque la familia de Nirvana Hank sea cuestionable, significa que ella lo sea. Pero afortunadamente para todos, Nirvana Hank tuvo un problema de adicción. Y no digo afortunadamente porque la había tenido, me refiero a, como ya vimos en el tuit del inicio, es una mujer guapa, blanca y millonaria. Entonces, cumple los parámetros como de su servilleta de tener el color corporativo. Y se sabe que la gente con color corporativo pueden convertirse en héroes del cuidado de la salud mental. ¿A qué me refiero con eso? Gracias por preguntar, audiencia, que no escucho y que solo estoy aquí solo grabando con mi cámara. Me refiero a ideas tan bonitas como que si el pobre cae en estas conductas lesivas, autodestructivas de consumo, el pobre lo hace porque es malo. Es una persona malvada. Por haber caído en la pesadilla que lleva inculcando la rosa de Guadalupe a toda la población pobre del país desde hace 20 años. Es malo porque solo es un individuo que está degenerando a la sociedad. Pero, si un rico lo hace, si un rico empieza a consumir sustancias, es una decisión bien informada. Otros ejemplos de esta bonita mentalidad clasista respecto a las cosas culeras de la sociedad le pasan a la escoria de la sociedad porque son la escoria de la sociedad es que cuando el crimen organizado o la violencia que sufrimos en el país llegase a afectar a una persona de color corporativo es indignante y es un claro reflejo de los peligros y los riesgos que conllevan vivir en un país tan violento como México. Pero, si se llegan a creer a alguien que no tiene dinero o estatus o es de la raza de bronce, tacharán de que esas personas fallecieron porque seguramente eran narcos o que probablemente consumían o que seguramente andaban en malos pasos. al igual que para nosotros es súper apantallante y debería causar emoción el saber que la princesa Charlotte ya sabe hablar dos diferentes idiomas a sus jóvenes dos años de edad. ¡Es impresionante! Si dejamos a un lado que los hijos de cualquier migrante que va a Estados Unidos o que están ahorita en México o de cualquier lugar en Europa y en general personas que tienen que salir de sus propios países por las condiciones terribles que hay en ellos para buscar una mejor vida en otro país más desarrollado saben hacer esto desde los dos años y probablemente hasta saben un tercer o cuarto idioma. Pero fíjate que eso no es tan impresionante. No es impresionante porque no son personas de estatus. No son personas que llaman la atención porque ¿cuál es la diferencia entre una bebé princesa y alguien que está ahí porque tomó muy malas decisiones o su papá no se puso a trabajar lo suficiente para sacarlos adelante? En fin afortunadamente tanto Richo Farrell o yo dentro de un futuro no tan lejano Nirvana Hank se ha vuelto en este ejemplo vivo de cómo ciertos malos hábitos podrán llegar a reanar tu vida y ahora se dedica a dar pláticas para hablar sobre el riesgo de las enfermedades adictivas como lo es el alquimismo y que a lo largo de su viaje con esta seria enfermedad ha descubierto que su pasión ahora es ser una clínica de rehabilitación. Estoy trabajando para abrir mi primera clínica de rehabilitación para brindarle la ayuda a toda persona que lo necesite al igual que una vez me la dieron a mí. Pronto descubrirá en cuanto salga su clínica que se va a enfrentar a los mismos demonios a los que se enfrentó Juan Pazurita cuando quiso ayudar a los damnificados del sismo del 2017 y déjenme decirles que me aventé como 5 horas de podcast para tratar de entender un poco más a la señorita Nirvana Hank y les puedo decir con total honestidad que por lo menos en estas 6 horas que me aventé me atrevería a decir que es una persona que es consciente que el dinero te facilita muchas cosas como lo es la salud como que gracias a tener dinero pues fue que pudo pedirle ayuda a su padre para que fuera llevado a una clínica de rehabilitación en su momento más bajo y debo decir que empaticé con ella empaticé con ella porque en estos diferentes podcasts cuenta como mucha gente desde muy joven la busca por mero interés que yo sé que cómo va a sufrir una persona con tanto dinero pero al final está siendo también cosificada la persona que está siendo vista como una palanca o como algún medio para llegar a un fin similar a lo que sucede con las relaciones parasociales entre influencers actores streamers lo que sea y el espectador muchas veces dejan de verlos como personas los ven como si fuese un personaje de una serie que por lo que consumen en redes crean este personaje este ideal de la persona que está viendo internet y se les olvida que es una persona que recientemente acaba de ir a echar un topo de aproximadamente 200 gramos me atreveré a decir lo sé porque me pese después no es cierto eso es asqueroso estaba pensando si alguien lo ha hecho en verdad comenten si alguien lo ha hecho por favor para que no me sienta tan mal narra cómo fue su fuerte experiencia de cómo falleció su madre y pues algunos de ustedes no lo saben porque es que chingados les importan no porque generalmente lo digo en los en vivos en el canal de clips que igual yo perdí a mi madre cuando seguía siendo un niño y entre todo lo que ella narra de cómo lo duro que fue perder a su madre y todos los vicios y conductas destructivas que adoptó a lo largo de los años a raíz de este trauma pues igual resonó conmigo el que te etiqueten el que se refieran a ti como ah es la o el que se le murió su mamá y al igual que ella yo también recibí ese trato condescendiente durante varios meses hasta el siguiente ciclo escolar donde salvo algunas dos o tres maestras ya todos esperaban o por lo menos eso es lo que yo sentía que era momento de seguir adelante y pues eso causa pedos en un individuo provocando que eventualmente en la pandemia se rape a coco pelón porque era momento de hacer un rebranding de uno mismo y terminó haciendo sus comentarios basados aquí en youtube al igual que debo admitir que creo que estoy siendo algo sexista porque estoy seguro que si un vato güero hubiese contado exactamente lo mismo que Nirvana saldría mi temach interno a decir tráiganle una falda a la niña obvio esto es un chiste espero pero ya fuera de bremes igual contó que tenía diferentes pues temillas con lo que es la comida la ingesta de alimentos que variaba que a veces se devolvían cuando no nos callan bien esos alimentos lo digo de esta manera porque estos temas no le caen bien a youtube entonces lo tengo que disfrazar disculpen y es súper difícil es muy complicado intentar hacerle entender a una persona que se está haciendo daño a sí misma con este tipo de comportamientos pero como una vez más es una montaña de desmadres de traumas en la vida como lo es el perder a tu madre por ahí igual desafortunadamente perdió un perrito por un error que ella se adjudica como que fue suyo que ella tuvo la culpa este tipo de conductas lesivas carencias emocionales en la niñez de atención y muchos problemas que creo que todos nos podemos relacionar con ellos terminó en que Nirvana cayera en estos terribles hábitos entonces me gustaba cuando ya estaba así cuando ya me quería mandar me daba unos plumazos así hits de guau ahí menciona que a lo largo de su alabismo también consumía pluma mágica una pluma mágica con pelo de grinch condensado y es otro tema chistoso de que hay una idea regresando a lo del inicio de la dicotomía entre gente de color corporativo famosa millonaria y los que no en que hay una idea o existe creo una idea en donde consumir sustancias ilícitas es de clase baja es de gente mediocre pobre que nunca va a llegar a un tipo de éxito en la vida pero es todo lo contrario de hecho la clase media lo tiene que hacer o mucha gente lo hace para aguantar las chingas del diario de las madrinas que les da el sistema explotativo capitalista y la clase más alta lo hace luego por mero goce o para distraerse de problemas y de hecho entre mayores tu presupuesto hay servicios similares a Rappi que te pueden traer estas plumas mágicas a tu domicilio o a la ubicación donde tú elijas obviamente es más caro pero funciona y generalmente también esos productos son traídos luego de Estados Unidos y después de varios años estando así fue cuando finalmente le volvió a hablar a su papá para pedirle ayuda creo que sí estoy mal y yo llevaba cuatro años sin hablar con mi papá pero le marqué y le dije paps creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me interne y aquí están los mismos problemas que surgieron en el video que hice de Ricardo Farrell cuando también fue anexado en que mucha gente considera erróneamente que los anexos son una buena manera de salvar a una persona adicta o de ayudarla a pesar de que hasta en programas como en Alcólicos Anónimos que más adelante les tirará igual su dosis de caquita tienen un porcentaje de éxito del 1% solo el 1% por ahí lo dice Nirvana Hank logran mantenerse más de 5 años sobrios entonces no creo que sea tan efectivo ¿verdad? más bien yo creo que lo efectivo de estos programas como de Anónimos es la comunidad a la que llega así donde entre ellos se ayudan mutuamente creo que es lo más redimible de este programa que más adelante le voy a tirar caca y el problema es que mucha gente ahí los meten porque no hay de otra a pesar de que Nirvana no tenía un problema de consumo con sustancias más fuertes al final era una que es legal y otra que no lo es pero en teoría es de las más leves pero aún así se tomó la decisión de que ella se metiera a uno de estos anexos que como ya expliqué en el video de Farrell luego ni están regulados por el Estado o sea son clínicas clandestinas que andan operando sin ningún tipo de regularización y por eso suceden casos de violencia si vas en contra de las reglas pues claro que se te va a castigar en el primer lugar donde estuve sí habían más golpes en el segundo no golpes pero está inviolento sí si golpean entonces en ciertos lugares sí eso no está chido obvio no eso no es ni legal o sea está fatal entonces estas clínicas se jactan de que funcionan porque tratan al humano a personas como tú y yo como si fueran otros animales otros perros que a través del conductismo de andar reforzando conductas positivas con un estímulo positivo que en este caso de los anexos que mencionó era que te dieran tareas en el hogar como limpiar baños y demás y que te reprochen y te nieguen las conductas negativas con estímulos negativos como lo es que te agarran a golpes es como en teoría te salvan pero eso no funciona a la larga porque a diferencia de otros animales como un perro que podemos educar de esta manera hay un factor en nosotros llamado conciencia de nuestra existencia y emociones y traumas de saber que te están tratando al final nadie aquí es tonto te están tratando como un vil perro más y que en teoría así a través del conductismo van a curar tu enfermedad en vez de no sé ir con un profesional de la salud como un psiquiatra para realmente tratar una enfermedad es igual de absurdo que como si tuvieses diabetes te metían un anexo a que te quiten la diabetes a base de madrazos y eso es muy peligroso te revela que luego hasta las clínicas más prestigiosas del país tienen estas conductas culeras porque recordemos que Nirvana Hank viene de una familia millonaria y terminó en un anexo terrible al igual que la mayoría de problemas con esta enfermedad en el país también explica como lo que más le ayudó fue la egorreducción y que estuvo casi dos años entre anexos y luego la clase intermedia antes de que regreses a la sociedad entonces tuvo un proceso de dos años para tratar esta enfermedad lo que más me preocupa es que a lo largo de estos dos podcasts que vi seis horas en total en ningún momento escuché que Nirvana Hank haya recibido o se hablara de la psicoterapia en estos anexos y clínicas solo explica que la terapia consistía en escuchar los traumas de los demás y en hacer catarsis y que su madrina la que la apadrinó para este viaje para que se mantuviera sobria es la que le daba terapia pero nunca especifica que sea psicóloga o que sea una psiquiatra estos son los mayores riesgos que también veo del mensaje que se está compartiendo sobre todo en conferencias que está apoyando mucho esta idea de ir a alcohicos anónimos que por un lado está bien aceptar el problema que tienes pero por otro lado que no se están dando las herramientas adecuadas para salir de ahí también está el lado de donde dicen es que no hay de otras al final la persona que como dice el primer pinche paso de a admitir que éramos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables para después llegar a creer en un poder superior a nosotros mismos que podría devolvernos el sano juicio obviamente este poder siendo un dios el dios católico el dios cristiano y por eso la mayoría de cristianos son ex adictos bueno la mayoría de cristianos pues pero se sabe se sabe que cualquier persona que tuvo esta enfermedad termina en el cristianismo a pesar de que afortunadamente Nirvana Hank no cayó en estas conductas cuestionables algunos atreverán a decir sectarias de que era una religión no adoptó ese gremio nuevo pero sí que existe un poder superior sobre ella el que se entrega para confiar en ese ente en esta deidad porque ella dejó de confiar en sí misma ¿tienes una vida espiritual? ¿practicas alguna religión? no me identifico con ninguna religión solo no sé por qué no pero sí creo en un poder superior que hoy escojo decirle dios pero perfectamente pudiera tener otro nombre y también ahora sí que no me gustó no me gustó mucho el discurso que constantemente a lo largo de los podcast y sus pláticas dice que ella nació lo cual se me hace un poco erróneo porque entonces ya estás predestinada a saber que ah bueno yo siempre fue así y no había nada que se pueda hacer más que ahorita cambiar con estas prácticas un poco cuestionables que me hicieron aprender en estos anexos donde no hubo al parecer ni un solo profesional de la salud mental que me guiara es un poco absurdo al igual que decir que si el humano es bueno o malo por naturaleza que somos malos por naturaleza ya somos adictos por naturaleza podría ser si tienes una disposición genética o que tu madre en ese momento estaba consumiendo la sustancia la cual claramente vas a ser mucho más propenso o adicto a pero no creo que sea así esa fue una mentirilla y que se le metió en estos cursos un poco sectarios como lo es ir a un anexo peligrosísimo y es lo que ahora ella anda promoviendo y de cierta manera a mi parecer es quitar responsabilidad a ti mismo en vez de entender que chance por estas carencias afectivas y otros problemas que han habido en tu vida eres más propenso a caer en estas conductas adictivas y destructivas siento que quitas esa culpa a ciertas acciones que tomaste a pesar de que podrían o te mentiste a ti mismo en decir que estaban justificadas y decir que siempre había sido así entonces tu destino era este pero gracias a este poder superior es que cambiaste estás quitando agencia y responsabilidad como también creo que un principal factor de ayuda en estos grupos es el anonimato que le da esta protección a los individuos que están atendiendo por primera vez a que no los cataloguen o les pongan la etiqueta de alcohólicos similar a la etiqueta que se nos fue impuesta de eres la persona a la que se le murió su mamá que creo que es muy importante la privacidad del anonimato para los recién ingresados más porque precisamente vas a ese grupo con el blindaje de que en teoría nadie va a saber quién eres y aliviando así un poco la vergüenza de que los demás se enteren de que eres o fuiste como ellos dicen siempre serás un alcohólico y obviamente digo no es que tienes que mantenerte en privado siempre al final es tu camino y es tu decisión que exponer al mundo que exponer al público y que no si quieres mantener tu privacidad y tu anonimato o compartir tu historia con el mundo para que otras personas se sientan más en confianza o se motiven o a los ayudes a entender que tienen un problema y busquen ayuda eso es bastante positivo a pesar de que ahorita hay menos tabú hablar sobre estas enfermedades adictivas entre más se hable o más se vaya incrementando la conciencia al público sobre el alismo su estigma irá disminuyendo pero hay que tener mucho cuidado porque al igual que el don palas fácilmente estas personas podrían explotar su afiliación con estos grupos como lo es para ganar fama poder o provecho personal hasta el mismo manual de alcohólicos anónimos dice al poco tiempo se dieron cuenta en la sede de AA que los miembros demasiados entusiastas o egoístas que estaban rompiendo su anonimato podrían poner en peligro la buena reputación de la comunidad entonces hasta ellos mismos saben que esto es un problema pero repito al final pues también están ayudando a gente sin ningún tipo de profesional de la salud o psiquiatría de por medio que entiendo que no es tan accesible a todos es caro de hecho la psiquiatría y a lo que más ayuda otra vez de esos grupos pues es este sentido de comunidad donde la gente puede ir a darse cuenta que tienen problemas similares a los demás o que ellos no están exentos también de sufrir o de mentir a sí mismos es un problema muy complejo ¿para qué me hago el intelectual de que sé lo que es pasar por esos problemas? obviamente he tenido este tipo de comportamientos con ciertas sustancias en algún momento de mi vida los he tenido pero afortunadamente no he llegado a ese punto donde requiero una intervención solo digo que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado ahorita afortunadamente Nirvana Hank está sobria y está dando pláticas y no se me hace el peor mal del mundo la verdad no se me hace terrible una vez más está este aspecto positivo de hacer conciencia sobre el algoritmo a que se reduzca el estigma y que mucha gente padece sobre todo gente tan joven como lo fue Nirvana alguna vez como sigue siendo y ayuda a entender que no es normal que a lo largo de los podcasts recalca ella pensaba que no tenía ningún problema porque otros adolescentes lo hacían y tener mucho cuidado y tener cuidado al que al final esta persona pues no recibió ayuda profesional fue mandado a un anexo que igual no está regulado repito no hay estudios no hay evidencia que indique que estos tratamientos funcionen a largo plazo y sin olvidar que no recibió psicoterapia o que haya indicios de que ha seguido un tratamiento o empezado psicoterapia o empezar a ir con un psiquiatra tengan cuidado nada más quería platicar de esto porque hay muchos aspectos ah perdón y obviamente que claro que la gente se va a indignar si tienes una jirafa en tu casa porque hay una jirafa en tu casa no entiendo cuál es el punto de que hay una jirafa en tu casa más que mostrar estatus al mundo y la isla de changos eso está bastante mal 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 bueno ya no diré más creo que ya dije todo lo que tenía que decir me tenía que desahogar de este tema que llevaba guardando durante semanas viendo cómo lo abordaba de la manera más segura posible déjenme un like suscríbanse si quieren que continúe el narcisismo en unos pocos días los quiero mucho nos vemos en el siguiente video bye bye depende del grupo pero a veces se te asigna o a veces escoges tú una madrina o un padrino básicamente va a ser tu terapeuta va a ser la persona con la que vas a hablar toda tu vida chau chau